Gracias por ver el video. Bueno, quien me apareció, me dio a España, él se llevó de Bogotá, un grupo que llamaba los Bebops, quien era muy sagaz, muy astuto, y fue sacando pieza por pieza y metiendo a ese grupo, a los Bebops, el que quería, el baterista que aunque yo te conté, que aprendí mucho, Mario Ramírez, Mario Mota, lo metió, ¡pum!, sacó el otro, Alraldo lo sacó. Sacó el conguero y metió a mi hermano, sacó a alguien más y se metió a él, así que ese grupo, hay un hermano de Adolfo Castro, hijo, hijo mayor, lo metió ahí como trompeta, y se fueron para España. Allá estuvieron un largo rato, la mayoría de ellos se quedaron, Jimmy se regresó, llegó a Miramar, y asistía un tío que llamaba la banda 3, César Hernández. César Hernández, el guitarrista, que después conformó con Consuelo, no, después de ese Consuelo. Consuelo, sí, sí, sí. Cuando eso pasó, Jimmy sacó las fichas de ahí, y se tomó el hombre, se metió. Sí, 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 así es. Para poder formar lo que él quería, buscar elementos que estábamos en el Miramar tocando, en el Miramar, mi señor amigo, tú eres mi baterista. No. Y le quitó el nombre a la banda 3, y le puso otro nombre para viajar. Ah, ok. Y Jimmy sacó, hizo muy amigo de Pacheco, que era el encargado. Fernando González Pacheco, el animador. Sí, de buscar los elementos, grupos musicales para esa gira. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Que ensayamos cuatro veces por semana, cuatro y cinco veces, o cinco horas. Hicimos un grupo excelente. En el ensamble único. Sí. Julio Cerama. Sí, era cantante, ya falleció. Sí. Sí. No sé, del canadá de la OT. ¿Viven? Ah, sí. No, sí, pero sí. Del canadá de él. Ah, bueno. Y vivía. Ok, ok. Julio Cerama, cantante barranquillero. Sí, el canadá de la OT. Sí. Jaime Mondragón. Jimmy Mondragón, que estuvo aquí, que tocaba guitarra con los hermanos. Los hermanos, sí. José Garrido, que era de la aventura. Sí. Estaba también un tal Henry Cuevas en la percusión. En la batería, sí. Sí. Qué bueno. Y Jimmy Cercero. Ok. Eso fue, fueron a Japón, a la feria. Seis meses, después de setenta, seis meses. Seis meses estudiaron en Japón. Oh, no sabíamos. Sí. Fueron representando, ¿qué? A Colombia. A Colombia, claro. Patrocinado por la Federación de Carreteros. Exactamente. Y Valerio González Mina. No. La negra grande, que aún vive en Cali. Con un tamborilero, hermano de los Basanta, Daniel Basanta. Daniel Basanta, hermano de Totó la Momposina. Sí. Ya falleció en Alemania. Él, Basanta murió. Basanta murió hace más de diez, quince años, sí. Daniel Basanta. Sí, claro. El esposo del honor. Candelario Cabezas. Candelario Cabezas. El hijo del honor. El funcionista que falleció en Italia. Un niño en siete años. Excelente, está morir. Él fue baterista de Nero Ramazón. Sí, señor. Le conoces. Claro. Fue un accidente automovilístico. Bueno. Él era también una pareja de baile. Iba activado en Montecarlo de Cali. Ah. Es una pandilla grande. Entonces, digamos allá, frío y tal. Pasaban los seis meses, se hizo lo que se hizo. Muy bien hecho. Y de regreso, me quedamos en Estados Unidos. Yo. Trabajando con varias orquestas. Que me recogieron, me esperaron. Allá grabé con cubanos, con salvadoreños. Tequi, 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 tequi La noche más te diga, te quita Yo he garrido, California La noche más te diga, te quita La noche más te diga, te quita Hay una orquesta que vino a Colombia mucho tiempo, muchas veces, que llamaba a la orquesta Lito Barrientos. Claro, del Salvador, que estuvo en Barranquilla. Se llevaron todos los arreglos de la época, originales, escritos por Macho Galán, Lucho Bermúdez, por todo. Y me dijo, ¿puedes tocar esto? Sin ensayar, ¿qué es? Y me senté, y es como si hubiera en mi casa, porque me hervía la sangre de felicidad, todo. Maestro Cuevas, me agarraron y no me crearon, ¿sí? Porque él, cuando yo lo grabé, yo lo escuché. Luego, una historia bonita, una de las vivencias que Dios me ha dado, y yo nunca he pretendido ni ser, y creo que soy el mejor. Solo que me llaman, no me gustaría saber, pero me llaman. Cuando en la grabación, yo grabé con Sumaqué, una cantidad de cosas. Con Francisco Sumaqué, Gómez, el que vino. Cuando recién salieron, los que tiraron de San Jacinto, y yo, oh, eso no suena, esa aina no gusta, en CBS antiguamente. Sí, él era director. Eso no gusta. Métale algo ahí. Sí. Sumaqué me dice, maestro, Henry, ¿qué le hacemos a eso? Escuché, a esa belleza de música no había que hacerle nada. Jazz. Latin, rock. ¿Qué hice yo? Hice una introducción. la maestranza sí eso donde lo grabaron aquí en bogotá entonces eso quedó así yo levanté así no había más que hacer porque era lastimarse pero esa grabación perdón maestro para hacer pedagogía porque siempre en Colombia bueno el maestro suma que estas cosas de pronto él tiene reserva para hablar porque ha habido muchas críticas que como fusilaron a unos gaiteros que tocaron la música típica tradicional y encima le metieron bajo inclusive comercializaron pero es una orden a él le decían maestro quiero esto y para él debió ser difícil pero ustedes grabaron encima de la grabación original de los gaiteros sí ellos se sorprendieron los gaiteros o sea la época de Toño Fernández de Juan Lara de todos esos señores cuando ya escucharon eso y dijeron oiga pero esto que es nos consultaron en fin bueno son historias maestro hay mucha historia que vamos a seguir contando pero me da pena aquí con el máster Antenor Villamarín para que hagamos un conversatorio porque el tiempo es corto está acabamos de salir de una tertulia aquí en el norte de Bogotá 135 con carrera 17 esto se llama acá ¿cómo se llama? Crescendo Arte bueno amigos les recomiendo aquí en Bogotá una tertuliadero excelente la primera vez que vengo bueno máster cuéntenos resumidamente después de que este personaje nos contó un poquito sus inicios ¿ustedes de dónde es? ¿cómo se integró la música? etc muy rico muy interesante yo soy seguidor de sus videos soy admirador de su cultura musical y del aporte que está haciendo a la música colombiana sobre todo para que las nuevas generaciones tengan un concepto claro de lo que ha sido esta historia con respecto al maestro yo sí les sé decir por qué lo llaman tanto no sólo porque es un excelente músico sino porque tiene una personalidad arrolladora es un tipo de una genialidad de un talento de una tranquilidad de un modo de ser que lo posesiona en ese lugar y eso es bien merecido gracias me consta que lo que decimos vulgarmente un bacán sí y eso es una de las cosas que yo quiero comentar acá mi historia musical gracias a Dios ha estado rodeada de personas como él a mí la primera persona que me dio la mano en la música se llama William Sánchez que para mí es un gran amigo un señor y fuera de eso tremendo músico él fue el primero que pensó en mí después ya surgió Hugo Copetín Fernández que es ah esos son sí son seres que uno lleva en el alma después ya vino Julio Arnedo ya vino el maestro Saoco ya vinieron otras personas y en especial el maestro Lucho Bermúdez junto con Mañungo Ricardo Vergara que tuvieron la gentileza de invitarme a la orquesta y pues yo llegué muy asustado porque era la orquesta del maestro Lucho Bermúdez y yo tenía que hacer el papel del clarinete y suplirlo a él y eso no era cualquier cosa yo mucho tiempo dije no por allá no voy no puedo y Mañungo me insistía y la primera vez que toqué con la orquesta el maestro me mandó llamar a la mesa y yo dije uy me va a regañar no lo que me dijo fue se quiere quedar en la orquesta yo no cabía de la dicha después de eso también tuve la fortuna de que personas muy queridas porque son hartos los amigos que he conseguido aquí en la música de muy buen nivel me invitaron a la banda sinfónica de Bogotá allá llegué y bueno me gané el concurso seis años seguidos y allá estuve tocando con el maestro Francisco Cristancho otro género de música música sinfónica clásica y mucha música colombiana del interior pasillos, bambucos y suites y obras de muchos compositores después de eso tuve la fortuna de ser invitado por el maestro Manolov un búlgaro que dirigía Dimitar Manolov Dimitar Dimitar Manolov fue el director de la orquesta sinfónica de Colombia de la Universidad Nacional tuve la fortuna de que él me invitó duré dos años haciendo conciertos con él como invitado especial en el saxofón haciendo conciertos de Gershwin música la obertura cubana el bolero de Rabel todo eso que lleva saxofón y yo llegué allá tímido porque pues era el maestro Manolov y eran los músicos más grandes de la cultura clásica pero bueno me di mis mañas y me me enrolé y el maestro antes me regañó me dijo no toque como una niña toque como un barrón decía él y entonces me dio confianza y si ahí tuve esa oportunidad de conocer grandísimos grandísimos compañeros que hoy en día todavía los saludos son personas muy queridas otra persona muy muy especial que conocí en el mundo artístico fue al maestro Vicente Villa que hace muy poquito se fue un año sí muy poquito un tipo de un profesionalismo de una altura personal y musical grandísima y por eso por eso quise nombrarlo a usted en primer lugar profesor porque conocer personas con un nivel con un talante de humildad y de grandeza la grandeza se multiplica la humildad se expande entonces eso para mí ha sido una dicha otra dicha que he tenido es aquí en esta academia de creciendo arte vine a ser profesor 15 años enseñé chicos muy queridos he trabajado también con bandas de pueblo tengo un par de alumnos uno en holanda y otro en el canadá el de holanda está estudiando un posgrado en derecho pero es muy buen saxofonista y está ya tocando con buenos músicos y el chico de canadá es un trompetista que lo tuve muy poquito tiempo pero pero era demasiado inteligente y allá está lo más de bien en cuanto a la historia de cómo llegué a la música es porque mi papá era enamorado de la música él le pagaba clases de guitarra a mi hermana y yo pues cogía como vivíamos en un paraíso mañe que eso era una casa que tenía de todo una finquita una casa quinta se daban las cañas de caña brava y yo cogía y las cortaba y con una varilla caliente les hacía huequitos y me inventaba mis flautas y hacía a mí mis melodías después mi hermano bueno mi hermana la que estudiaba música me inspiró y cuando mi hermano mayor que ya es pensionado del ejército me dijo hermano yo lo voy a apoyar me regaló mis primeros instrumentos y me metió a la banda de Fusa con el maestro Julio Hernández ahí aprendí clarinete el saxofón lo aprendí por mi cuenta y así he llegado a trasegar por la música con los número uno de Colombia primero que toda la banda de Fusa banda municipal de Fusa después los número uno de Colombia la orquesta de Lucho Bermúdez hice un par de reemplazos con los ocho de Colombia en Venezuela hice algunas cosas con unas big band de jazz del Banco de la República lo de la sinfónica lo de la banda del distrito y orquestas como los Tupamaros he tenido la fortuna de grabar para muchos artistas en este país y acompañar shows de cantantes extranjeros que Balito Ortega Sabó Giacomo Monti José José bueno los galos los terrícolas los ángeles negros con toda esa gente he tenido el placer de compartir Palito Ortega